Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestro invitado en este momento es Jairo Jaramillo Ramírez, que es el gerente de procesos de Omotech, una compañía que gracias a su innovadora estrategia mantiene la salud y vida de los empleados en ambientes agresivos por su riesgo laboral y como resultado de la productividad, competitividad y también da blindaje jurídico a los empresarios. Así que bienvenido Jairo a esta maratón de emprendimiento. Juan Carlos, gracias de nuevo, mil gracias por la invitación. Bueno, usted dice que en esa parte inicial hay un tema administrativo en el que hay que poner mucho cuidado y tiene que tener también, tiene que ver con lo administrativo, con lo financiero, con lo contable, y usted dice, desde el principio hay que ponerle mucho cuidado a ese tema. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido con eso? Es muy importante Juan Carlos porque hemos tratado de desmitificar lo pesado que era la teoría de la salud ocupacional en las organizaciones y el empresario y la alta dirección lo veía como un gasto que no le proponía retornos. Hoy nosotros, por medio de los modelos con los que venimos interviniendo, le podemos demostrar al empresario que día a día puede calcular financieramente lo que el retorno del cuidado de su gente le produce. Sí, y usted también llama la atención sobre la importancia de lo que tiene que ver con la alta dirección para que un sistema impacte. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a contar de qué se trata. Juan Carlos, este tema tiene que entrar por el corazón de la alta dirección. No puede entrar, o sea, tiene que ser un tema netamente de convicción. Que haya un compromiso desde arriba para que eso permita toda la compañía. Claro, y el compromiso inicial no tiene que ver directamente con el costo, tiene que ver con que su gente sobreviva a la labor. El riesgo es el que genera la organización y como tal la organización deberá generar los controles para que ese riesgo no pase a ser un evento, obviamente, de todas las características, desde leve hasta fatal. Entonces, el gerente debe estar comprometido realmente con eso. ¿Qué va a pasar? Que como valor agregado va a haber un retorno en costo, en valor, en pesos, tangiblemente a la organización, que le permita ser más rentable. Yo quiero hacer una anotación. Las organizaciones hoy tienen que preocuparse, obviamente, por ganar, pero también tienen que generar talanqueras para no perder. Claro, muy importante ese tema. Lo voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de CREA Mincubadora de Empresas. Ella tiene varias preguntas para usted y además tiene el contacto con la gente que nos está escribiendo a través del chat de YouTube y de las diferentes redes sociales. Bueno, sabemos que una de las cosas más complicadas que existe es volver un servicio producto. O sea, cómo en realidad somos capaces de empaquetarlo. Yo tengo un ejemplo que siempre pongo y es como un servicio cabe dentro de un paquete de chitos. Yo sé cuánto pesa, sé que aquí está, sé que sabe qué ingredientes son. ¿Cómo lograste eso? Es un tema muy importante. Inicialmente nosotros tenemos que reconocer que hay un tema de ley hoy que jalona a las organizaciones para contratar nuestros servicios. Hemos venido trabajando con nuestros asesores de mercadeo sobre cuál es el foco de cliente nicho, nuestro cliente de organización, pero realmente según el diseño que tiene hoy la ley es todo, todas las empresas en el país desde cero hasta número increíble de trabajadores. Sin embargo, para nosotros es importante generar contexto. Entonces tenemos diseñados estrategias de acuerdo al sector y actividad económica de las organizaciones. Entonces creemos que ahí hay un factor importante. Y lo segundo es que nos hemos dedicado a demostrar que los asesores no se pueden quedar solamente siendo asesores, sino que tienen que convertirte en asesos hacedores. O sea, las organizaciones donde el corno es la seguridad y salud en el trabajo, deberán recibir un servicio en outsourcing que les permita además entender que hay un experto que está haciendo su labor, haciendo retorno de conocimiento en la organización. Todo basado en un contexto específico de la actividad económica, que nos ha generado niveles de medición. Inclusive hoy nos podemos medir por actividades económicas en Colombia de acuerdo al impacto al riesgo. Incluso financieramente hoy las organizaciones pueden medir cómo recuperan ese valor de inversión para seguridad y salud en el trabajo en días de incapacidad menos en la organización, en productividad y en competitividad. Muy bien, Jairo, mirando aquella cámara de la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Como TEC digamos hoy es un líder en tecnología porque ha puesto a disposición de las organizaciones la forma de globalizar su servicio, puede manejar toda su información y administrarla desde cualquier parte del mundo. Pero además tenemos un grupo de consultores, digamos de la nueva ola de la administración del riesgo, que ven el riesgo realmente como un hecho a impactar, no como una labor obligatoria del trabajo que desempeñan. Bueno, y cuál es la pregunta que usted tiene para nuestra experta invitada de hoy, que es Analu Black. La pregunta, digamos que ha sido uno de los obstáculos más grandes que ha tenido la organización desde que nació hace seis años en Medellín y es cómo costear un servicio de estas características para no salirme de la competencia. Bueno, una pregunta muy interesante. Vamos con Liliana y cuáles son las conclusiones del diálogo que teníamos con Jairo y también hablemos sobre lo que nos está escribiendo la gente a través del chat de YouTube y las redes sociales. Bueno, primero vamos con la gran conclusión. Yo pienso que Jairo nos deja una enseñanza y es que definitivamente es indispensable para cualquier prestador de servicio tener claro cómo su cliente lo monetiza. ¿Esto qué quiere decir? Cuánto ahorro hace ese servicio en mi compañía y cómo lo mido o cuánto valor extra genera ese servicio en mi compañía y cómo lo mido. Esa es una clave perfecta para poder comercializar un servicio de forma eficiente y eficaz. Bueno, muy bien. Por acá llega... Ah, bueno. Y ahí varios saludos, ¿no? Sí, yo creo, Juan Carlos, que tenemos que saludar a todas estas personas que están conectadas. Le quiero dar un abrazo a México. Allí está Belén Martínez desde Puebla, pero también está Marcos Martínez, que se encuentra en Playa del Carmen. También nos saluda Rosa Aldana. Saludes desde Norte de Santander. Y está, por supuesto, Natalia Gallego Pineda, dice Conectada desde Bogotá. Está Moni Abel HBL. Dice Analuc. Hermosa. Saludes desde Chía. Gracias por tus 1, 2, 3 y 4. Y que ¿dónde está la ñapa? Y ahora viene una ñapa muy larga al final. Bueno, vamos a contar entonces la respuesta de este emprendedor que tenemos acá. Claro que sí, me encanta. Primero, darle las gracias a todos esos que se nos están conectando, que definitivamente este tipo de espacios es para conectarnos con ellos o no. Es ese voz a voz con los que nos ven que hacen esto posible. Entonces, primero, gracias a quienes nos están viendo y interactuando. Y ahora para responderle a nuestro emprendedor invitado, te tengo la magia. Es tu valor diferenciador. Para poder costear tus productos y que no se salgan de lo que otros ya ofrecen, olvídate de lo que ellos hacen. Concéntrate en tu diferenciador. Que si los consumidores, los clientes y los prospectos son capaces de ver, no que tú les digas, de ver por sí solos, porque tú vales más, tus valores implícitos, los beneficios al contratarte, el precio queda sin necesidad de irlos ni siquiera a revisar. Pregúntate tú, y no solo quien nos está preguntando, sino todos los que nos están viendo en sus emprendimientos, porque esta pregunta está perfecta para todos cuando a veces pensamos en vender por precio, es porque estamos dejando de pensar en vender por valores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!